Buenas noches, un nuevo viernes. Buenas noches, buenas noches a todo el público de Si Nos Dejan, aquí estamos. Otro viernes más. Sí, otro viernes más, cumpliendo otras funciones. ¿Qué pasó? Me eligieron como... ¿Pero dónde está la gente? Qué pedazo de conductor que tenemos por video. No sé qué pasó con los otros dos conductores. Hemos pasado a Escoba, hemos pasado a Escoba como hacía tiempo que veníamos pidiendo. Hola Marian primero, hola. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Por qué estás solo? Porque me apoderó de la barra. Como siempre. Es algo que siempre necesitaba y lo he hecho ahora en este momento. Un saludo para Diego, para Flor y para Juan Pablo. Le mandamos un beso. Están de vacaciones. No, no, no. Están atentos al programa, yo sé, me han mandado mensajitos por privado, que están viendo el programa, están apoyándonos, están con nosotros. Así que tranquilo que me llegó todo recién información, todo fresquito. Está todo bajo control. Bueno, ¿qué tenemos para esta noche? Esta noche tenemos invitados, tenemos... Influencer, tenemos música. Música en vivo. Comida, bebida, mirá la barra. Ah, mirá que cuesta la barra. Está explotada. Ay, mirá la cámara. Mariano. Completo, completo. Tenemos, mirá. ¿Qué tenemos ahí, Mariano? Bueno, cuéntame un poco. Te cuento un poquito acá. Como siempre, la gente de la Cava del Boulevard, que nos acompaña en cada noche. Sí, me dijo que probáramos ese. ¿Cómo se llama? Esto, mirá, esto es un aperitivo rosato de ramazzotti. Ahí va. Ahí lo vamos a estar haciendo. Esto lo vamos a armar un ratito. Voy a necesitar que me ayude el amigo acá, el Tano, que es el experto en esto. Ah, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esta promo, imperdible, imperdible, 12 mil pesos. Mira, tenemos ahora. El conjunto, ¿no? Ahí está, claro. El tubo. 12 mil pesos, así la parejita. Impresionante. ¿Eso se sirve con un yalite? Eso se sirve con una copita de cristal, por supuesto. Ah, ¿no estamos preparados? ¿Tenemos todo? Tenemos todo listo. Todo listo para acá. La Juli de Cava me explicó que es un traguito así de, ¿cómo se llama? No veleo, ¿eh? Esto, un aperitivo rosato. Aperitivo rosato y se mezcla con el champagne y te queda tipo una pera, por ejemplo. Salí burbujeando. No, no salí. Exacto. Salí despedido para arriba con ese o no. Y tenemos también la presencia, perdón Barbie, tenemos la presencia, mirá, la gente de Onas. Un saludo para mi amigo Carlitos de Onas. Ahí lo vamos mostrando. Mirá lo que nos trajo. Mirá lo que nos trajo. Que no se les caiga las babas. Mirá eso. Qué hermoso. Las mejores empanas tucumanas de todo Córdoba. Onas en el corazón de Alto Alberti. Hermoso. No, no sabes lo que es. No, no sabes lo que es. Bien, eh. Diane Funes 2845. Un saludo para mi amigo Carlitos. No saben lo que es esto. Cuando prueben esto, se chupan los dedos y no vuelen nunca más a otra cosa. Ah, sí, sí, sí. Guardá las tampas bien que en un ratito… En breve las probamos. ¿Qué tiene ahí abajo? Una… ¿Son más empanadas? Acá abajo tenemos… Sí, más empanadas. Mirá. Nos trajo la variedad. Mirá. Árabe de todo. Mirá. Y no solo empanadas, eh. También venden lomitos, pizza, sándwiches de milanesa, hamburguesas. O sea que después de ahora… Después de ahora tenemos para… Después de ahora tenemos para comer las mejores empanadas de Córdoba. Está perfecto. Está perfecto. Bien. Sigue llegando gente. Sigue llegando gente en el estudio. Sigue llegando gente en el estudio. Bienvenido. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia que la gente va llegando de a poco. Bueno, Tano, ¿te parece si vendemos un poco la ropa? Venda, venda tranquila. Ah, dale. Bueno. Les agradezco a las chicas de Albajuana que están ahí en Villa Allende y a Roma Tienda de Complemento Los Zapatos. Como siempre, les mando un beso grande. Bien. Yo les quería agradecer hoy, Mario. Le venía contando a Mariano ahí cuando venimos para el canal, que hicimos el cierre de la pretemporada de invierno con la gente de Tema Sports, ¿sí? Hoy en mediodía comimos un asadito muy ameno, así que le mando un saludo muy grande a todos los chicos que han sido partícipes, que han colaborado con la instancia, que han estado siendo protagonistas de esta mini pretemporada que tuvimos de invierno. Y también a la gente de IFK que colabora con la pichita que tenemos ahí en Tema Sports Entrenamientos. Bien, buenísimo. Bueno, a mí me toca agradecer, como siempre, a la gente de Ámbar Indumentaria. No sé si me sigue acá quemaroso. Miren lo que es esto. ¿Defila? No, no, hoy no hay desfile. Hoy no está Diego. Mirá lo que es esto, remerita ministral. Desfila ahí tranquilo para toda la gente. Siempre te obliga la gente. Siempre mirando por el costado. Y hoy, mirá, mirá, tómame los zapatitos de Hamilton. Mirá la gente de Hamilton para mi cumpleaños y me regaló botitas. ¿Qué tal, eh? Ah, me encantó. Me encantó, ¿eh? Sí, ya vamos a contar de tu cumpleaños. Y como siempre, no se cuenta. Y Ceci Chanky, estilista. Mirá, el corte de este barro y todo. Impresionante. Impresionante. Mirá, ponchanos a nosotros. Y de golpe y porrazo. Y de golpe y porrazo. Aparece. ¿Qué tal, Chico? Qué raro ella. Recién voy llegando, dijera acá, el señor acá. Bueno, se nos perdona por haber tenido, yo trabajé 24 horas, guardia difícil el día de ayer y bueno, pasaron cosas. Mucho Covid, ¿qué hay? Contanos un poco. Sistema de salud. Mucha gripe. Gripe dando vueltas y ayer fue un día particular porque se cayó mucha gente. ¿Se cayó? Claro, caí en su propia altura. Traumatismo, traumatismo del cráneo, traumatismo de miembros inferiores, miembros superiores. Así que nada, mucha placa por hacer. A mí, a mí las piquilletas. Jeforsita, tengo una pregunta. Disculpa que te interrumpa ahí en el coso. Te veo luqueada. ¿Qué te has puesto? ¿Qué? Mirá, y tenía que venir a mostrar la pilche, el peinadito. Le agradecemos rápido a las chicas de Tiziano Peluquería en la calle Avenida Santa Ana. Mira el peinado hermoso. Hermoso. 2725. También a burjack, arroba burjack.oficial, que me da la ropita. Y a Infinito Calzados les mandamos un beso grande a las chicas. También a Rico y Sano Nutriviandas, que como siempre nos mantiene ahí la línea, ¿no? Espectacular. Muchas gracias. Bueno, nos dejo solas el Tano. ¿Qué pasó? Se fue ahí a la barra. Ponchame, ponchame la dos, la tres. Ay, ay, ay. Estamos acá. Uy, qué es que hiciste. Ahora sí, arrancó el viernes. ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a hacer en vivo la preparación. Nos pidieron, nos pidieron, nos pidieron. Este aperitivo rosato con champán. Las medidas... A ver, ahí está. No, hay que tener. Cuidado porque esto, viste, es un poco peligroso. Pero tenía que ser con, o sea, tenía que volar el corcho, me parece a mí. Bueno, en tu caso ya está, digamos. Mirá, a ver, papá. Lo hacemos de nuevo ahí. A ver si le cae a mí. ¿Sabés las proporciones Tano de esto? Está ahí. Sí. Ahí está. Mirá. Ahora, atentí la tosca. Uy. Porque esto, cuando Mariano lo pruebe... Papá. Uy, no. Mamita querida. No. Fíjate el espumoso y el colorcito hermoso que está teniendo eso. Mariano, te invito a... Yo que no tomo alcohol, no tienes ganas de tomar, te digo. Que te deleites. Vamos a hacer una catación en vivo. Puede ser que siga... Que se quede en la barra, Mariano. Buena cosecha. Vamos con esto. Buena cosecha, dijiste. Buena cosecha, ¿cómo estás? El tipo es un catador. No, no, chicos, no. Ah, bueno. ¿Saben qué? Déjenme darle un beso grande. Impresionante. Déjame que haga la cosa. Impresionante. Sí, dale. Un gusto a Roble te queda así en el paladar. ¿A qué? No sé. ¿Qué? Impresionante. Déjenme mandarle un beso grande. Me parece que lo perdemos. Mi amor no vuelve a casa esta noche. Escúchame. Quiero mandarle un beso grande a Andrea que la conocí el otro día y que se aguanta a este ser humano que están viendo ahí de violeta. Nos estará viendo, me imagino. Sí, por supuesto. Andame bien. Déjame le mando un beso. Un beso grande. Se quemó el fin de semana, se quemó. Andaba con quemadura en la pierna, ahora estaba medio resfriada. Así que te llevo empanadita, mi amor. Te llevo. No, no. Las empanaditas son para acá. Las empanaditas son para acá. Sorry. Viste ya. No, el camarón se queda. Bueno, es que hay mucho resfriado. Yo tenía razón. Teníamos razón. Sí. Bueno, ¿vamos a un corte? Así arrancamos el programa. Exactamente. Vamos al primer corte, dale. Tenemos música, así que quédense del otro lado que ya venimos con más. Sí, nos dejan. ¡Vamos! La Querencia. Buena carne. Buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682. Teléfono 461-7088. La Querencia. Buena carne. Buen vino. Núcleo Fit. Suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores. La calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram como arroba Núcleo Fit suplementos o al 351-228-1725. ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitness Group, que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades. Hay gimnasios las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios, tenés descuentos en marcas que usás todos los días para que el gimnasio te termine saliendo cero. Además, con nuestro sistema de puntos, te damos regalos por entrenar. Sí, por entrenar. Y si querés entrenar en el agua, tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año. Unite a Fitness Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda y te invita a brindar. A celebrar, a sonreír y disfrutar cada rincón y cada momento. Viví un invierno único en Córdoba Capital. Es única. Te emociona. Música 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 Tú has cambiado muchas cosas en mí, y eso es un poco intimidante Aunque la noche no voy a admitir, baby creo que me gustas bastante Quiero que te saque a mi lado, sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca, y de lejito se me nota Que no puedo sin ti aquí a mi lado, sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca, y de lejito se me nota Que yo no puedo sin ti, porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí Me tienes loquito y se está tú, voy a subir a cuarto para apagar la luz Te espero ahí, a caramelado, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chino, lo tienes como culado Si lejos de verlo juntos, que si queden enculado Ese flow que tú manejas, lo tienes inmaculado, baby Yo no sé mañana, si despertarás en mi cama Pa' que dejan la alma apagada, si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas, porque te he quedado con ganas Lo esperemos hasta mañana, quiero que te saque a mi lado Pero es que tú me tienes loca, y de lejito se me nota Tu boca, mi boca, mi boca, se gustan y eso se nota Y eso no depende de mí, así que dejemos fluir Pero muchas gracias Cariño, gracias por venir La rompe Gracias, gracias Ahí estamos con vos en un ratito, hermoso Vamos a charlar con ella en un ratito La verdad que la rompe La rompe, la rompe Sí, sí, sí Buena, Luisito Un aplauso a él Luisito que tiene apenas 19 años y dos metros de altura Y dos metros de altura, sí Pero mucho anonino de chico Así que se ve que era bueno, le dio una calidad a eso Venía con algún productito de núcleo Claro, de los chicos, claro, seguro Y después metemos el chivo, ¿viste? Sí, sí, claro ¿Cómo estás, Luisito? Muy bien, muy bien Con nervio, la verdad, no le voy a mentir Estoy bastante nervioso No, pero tú amate algo Ah, el chico tiene el vaso vacío No, 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 no Pero el de la barra Ya acabó la cuota No, no Pero qué raro ahora que vos estás tan expuesto a las cámaras Sí Porque es otra cosa Sí, otra cosa Que te dé nervio ahora estar acá Sí, la verdad es que sí, digo Hacé cuenta que está en tu habitación Pero no, no No es así claramente Pero sí, es como que estar todo el tiempo grabando Adelante de una cámara En mi pieza solo Es como muy distinto a esto Que hay dos, tres cámaras Gente, atratan ustedes ¿Qué? Es el vivo Por ahí vos decís Estás grabando Pero vos subís lo que te gusta Lo que querés Exacto Pero no Sí, sí, sí Hace como recorte El poder de la edición Exacto El ensayo y error, diría, ¿no? Exacto, como acá no puede pasar Acá te la mando y ya está Acá igual, mientras manos confundimos Más subimos Bien, pero por ahí Para la gente que está enganchándose en este momento Dice Mira ese grandotote de 19 años ¿Quién es? ¿Cómo te describís, Luisito? Me llamo Luis No, o sea, me dijiste Me escriba Sí, sí Mi nombre No sé Hago videos en internet Me gusta ¿Sos creador de contenido o sos influencer? Siempre nos gusta preguntar esto Sí, lo vi en una entrevista Y dije ¿Qué voy a contestar? La verdad es que creo que creador de contenido Sí, la verdad ¿No crees que influís? No, no Creo que todavía no O sea, creo que influencer es como algo más pro ¿Entendés? Ok ¿Y qué creas? ¿Qué contenido creas? Hago como video reacciones así Me gusta comentar así como otro contenido Que me cruza ahí por la red Que me parece llamativo a mí Y bueno, ahí le meto mi humor Mi toque así Pues el señor más o menos Pero bueno, mi forma El señor tendría que estar preso con las cosas que hace Siempre le digo lo mismo Sí, no sé qué está No sé qué hace acá sentado Pero bueno Yo, gracias al contenido que yo hago Hay gente que puede hacer uso de mi contenido Para, claro Para reaccionar a ese contenido Claro Yo genero contenido para que gente reaccione Y para que algunos medios lo levanten Claro Y no te menciones Y no te digan nada Un saludo para la gente de la voz del interior No sé, acá La gente de la voz del interior Que hoy subió un video mío Y no me mencionó Académicos Amigos Amigos ¿Qué pasa con la voz del interior? Esta semana ha sido como polémica Con respecto, ¿no? Al tema plagio Entre stream Estuve viendo ahí Como que hubo bastante polémica Sí, siempre Pero el polémico El problema es que el periodista Tiene que se quitar las fuentes Siempre ¿Sentís que pasa eso en lo tuyo? Por ejemplo Que la gente se puede quejar Que haces uso del video Sí, 90% Bueno, no sé si en 90% ¿Te pasó? ¿Te pasó que se quede? Sí, hay mucha gente que te dice Ay, eh, loco Estás usando un video de otro Así Pero bueno Siento que hay una parte En las normitas de YouTube Y de todas las redes sociales Que si vos le aplicás como Un extra Exacto Como tu toque Así Tu plus Exacto El video No te lo pueden bajar Porque es como Contenido de valor Esa es la palabra Vos le aportas contenido de valor Al video Y es como que No lo estás robando directamente Es como que Aparte vos ponés la cara Exacto Estás ahí Estás hablando Todo el tiempo Si hablás y todo eso No hay chance Luis Y en tu caso ¿Qué opinan? ¿Entienden un poco Lo que hacés? ¿Qué dicen? Sí, sí Opinan Lo veo bastante bien Me apodan bastante La verdad Me quieren bastante Y siempre son los géneros Me quieren Es importante Sí, sí Me quieren Pero el problema Que no te quieran En tu casa Claro Sí, eso es lo peor Pero bueno No me pegaron Una pata en el culo Dije Voy a ser youtuber Dejo el colegio Así Ah, dejaste el colegio Sí, sí, sí O sea De muy chico Posta que me encanta Escucho Me ríe Escucho Me ríe Las reacciones A los comentarios De Luis Bueno, sí, sí Dejé el colegio Como en segundo año Así Porque sentí Que esto era Para mí Directo vender Sí Pasó la cuarentena O antes Y dije Nada Ahí justo Justo toco ese punto Porque quería saber Y por ahí Ahora que está Justo en este programa En televisión Lo hicito Antes de ser El creador de contenidos ¿Qué es? ¿Qué era? ¿Qué era antes? Digamos ¿Cuál era tu vida? ¿Cuál era tu rol? ¿Qué cumplías? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? ¿Qué te gustaba? Era muy boludo Pero bueno O sea En serio Literalmente Iba al colegio Era una persona Así Como toda Iba al cole Volví a mi casa Y me gustaba ver mucho YouTube Eso sí Era como Sí Siempre me gustó Corte Nunca tuve así como Vendría así como Muchos así Amistades así Entonces como que siempre Estaba muy solo Entonces iba a mi casa Le ponía video Y con eso me sentía Re como en famela Así no sé si De esa forma de decir Pero me sentía bien Entendé Viendo video Y dije Y capaz hay gente Que está la misma que yo Y por qué yo no hacer lo mismo ¿Entendés? Y bueno Me nació Y empecé a hacer esto ¿Entendés? ¿A qué clase A qué clase de video O sea Apuntas a reaccionar Digamos En lo que serían las ediciones Y de todas Sí Lo que siento que me gusta Así Y que va a dar más la atención Así Me gusta O sea Los likes Y todas esas cosas Así que Que te ponen a dar más la atención Video de chinos Que están haciendo cosas re turbias Así Eso A la gente No sé por qué Te hago una pregunta polémica Sí De creador de contenido Creador de contenido Buscas el video Que te gusta O que sabes que va a pegar Porque muchas veces Puede ser que hagas algo Que no te gusta Bueno No me quemé Justamente Yo soy Yo soy El que más invitado No, si está bien No me quemo No, si Ya lo contesto ¿O no? Clarito Ya lo dejó claro Digamos No, así Busco videos Que la verdad Que van a dar más la atención Así que estén Más o menos Así pegadito Y bueno Ahí le meto la reacción Intento de no verlo antes Porque si no Viste No cuenta Y pierde la magia Deja de ser genuina Claro Porque si no Cuando una cosa te asombra Después lo viste Y decía Ah mira Y después lo ve Y no te da la misma reacción Que cuando lo viste Luisito ¿En qué momento Te cayó la ficha Por así decirlo Muy cordobés En que dijiste Vos quiero hacer esto Voy a vivir de esto Y que dijiste Me está yendo bien A ver Esto puede ser un ingreso Y que O te gustaría Abrirte Digamos O Contar un poco Del alcance Sí, sí, sí O sea Relativamente poco Empecé a ver como La plata En ese sentido Pero bueno Como decía Hace un rato Hace bastante Dije Esto va a ser lo mío Y bueno Como que Siento que no hay un plan B Siento que es esto Y ya está Entendés Capaz En un momento Meter otra cosa Pero Pero esto Entendés Y no te cansa Todo el tiempo Estar pensando Buscando el video A ver Sí Te cansa un poco La verdad que sí Pero bueno Te acostumbras Aparte está bueno Porque te ponés video Así Como lo que hace todo el mundo O sea Vos en tu casa Te pasas viendo TikTok Y bueno Yo hago lo mismo Y los que me gustan Los reaccionan Sí Los monetizás Exacto Exacto ¿Qué tiempo le dedicas? No Le dedico bastante tiempo La verdad es que sí Casi todo el día Estoy metido en la compu Vos sos el que edita O sea Todo Haces todo Busco los videos Los edito Los subo Todas las cosas Hago las miniaturas Y sí Estás prácticamente todo el día Sí Si hay literal Diez horas Un poquitito más Y está Todo el día La gente Tus seguidores Te mandan videos Para que reacciones Sí La mayoría Sí Está bueno Te facilita El trabajo Es como Muchas gracias Es como Un plus Que está muy bueno Que la gente te mande Aparte que se copen Perdón Que se copen En lo que estás haciendo Y que se dediquen tu tiempo En mandarte un video Y digan Ah, mira esto Puede ser bueno Que lo haga él Está bueno Mayormente ¿Tus seguidores Tienen tu edad De gente más grande ¿Qué más etario tenés? La verdad es que Es muy variado El público Que tengo Me puede Una gente grande Como gente chica Me ha pasado De que gente No sé De 60 años Así me conoce En la calle ¿Qué? ¿Y cuál es la reacción De la calle? Porque sos tan alto Que te vendes Sí Me dicen Hermano Solo un gaso Se quedan mirando Así Y le digo Sí Y la gente Se queda ahí Me inflado Con la altura Lo primero que te dicen No hermano Sos real Porque encima La foto que nos mandó Viste Para el flyer Y aparte tiene cara De nene Claro No que te vas a imaginar Cuando se bajó el auto Yo estaba esperándole a la puerta Se bajó el auto Y no terminaba más De bajar Es una cosa grande Es que también Tiene que ver un poco En la foto que nos mandó La posición corporal Parecía chiquito Todo hacia adelante Un poco engorró Claro Uno En la primera impresión Ya Pensó otra vez Un poco Recién Perdón Recién Tano Te preguntaba Cómo eras vos Antes Antes de ser esto Cómo te ves De acá a un futuro Cuál es tu meta Y la verdad Me gustaría Seguir laburando con esto Me gustaría No sé La música me gusta La verdad Me gusta Pero más como Como Jovia Siento que Disfruto Haciendo la entera ¿Cocás música o cantás? No, me gusta cantar De muy chico Así cantaba Y mi abuela siempre me decía Ay, cantá Sí Me obligaba Y entonces bueno Quedaba ahí que canto Y bueno Me gusta eso Capaz me gustaría Hacer música Capaz Sigo con esto No sé Estudias canto O grabás Grabo allí Me busco un instrumental En internet La que me gusta Y me pongo a rapear Así Y lo voy Ah, vas más por la parte Del rap Claro, allí me pongo a freestylear Y lo que queda Ahí voy a balbucear Claro, tiene 19 años Sí, no chico Nosotros estamos mucho percha No, no entendemos esto Otra generación Me doy cuenta ¿Sale con un boomer? No, no Tengo miedo Tengo miedo de preguntar Cuéntame, cuéntame Un boomer es alguien Como que está Se quería hacer la joven Esto es para mis sobrinos Están mirando en la casa Y entienden todo Capaz Claro, capaz No, un boomer es como alguien Que está Pasado de moda Lo bueno de esto Que después yo lo voy a atender Allá en la barra Sí, sí Viene la venga Uy, ahí tengo miedo Sinceramente Tengo bastante miedo Un boomer Capaz me voy En la pausa No, no Acá te agarramos No, te agarramos Hablando de temor Y de miedo Justo nombraste el miedo El día que vos De tu contenido No estés pegando tanto ¿Cómo te reinventarías? Me copiaría el mío ¿Qué haría? Seguramente Seguramente le copió Buscando alternativas Digo en esto De las reacciones O el contenido Que crearías De una ¿Qué otra alternativa Ves factible? Ahora estoy O sea Estoy planeando En hacer distintos videos Como para no No pudrirla tanta Con las reacciones Porque va Tengo un cierto momento Que se cansa a la gente O sea Está bueno Porque le gusta Pero está bueno Reinventarse De vez en cuando Hacer una cosa distinta Y tengo ahí Un par de videos Que son medio Bueno ahí estoy pensando También pienso Yo comino Algunas cosas No sé No estaré en ese evento Que es ChatGPT El agencia artificial Señora usted que está Del otro lado Puede entenderme perfectamente Porque son broomers El hijo de 14 se está desmayando No yo quería saber Cómo manejas El tema De la Cómo manejas El tema De la frustración Viste que se trata Ahora un poco El tema De las redes sociales Cuando no A mí me pasa Digamos Como cantante Digamos por ahí Que Este tema No gustó mucho No tuvo muchas reproducciones De YouTube Bueno Y este que capaz Que no esperaba Que le fuera bien Le gustó A más cantidad De gente Cómo manejas Cuando notas Que no pasa nada Que decís Che Al final no tuvo Las vistas Que yo esperaba Te pones mal Y No O sea Sí Claramente Porque Como Como cualquiera Si vos le dedicás Tu tiempo Hacés tu trabajo Te dedicás Hacés tu tema Le mandás El videoclip Y después Ves que No te va bien Decir Que bajó Pero bueno Hay veces Que vos No te dedicás Tanto tiempo A un tema Lo hacés así Nomás Y se pega Como en cual Tico Y con el hate Te he pasado Que por ahí Recibiste hate Y Cuando era más chico Hacía videos Y la verdad Es que sí Te matan por todos lados Por cualquier cosa Que vos haces Y sí Eso Son muy Son muy malos La gente Pero bueno Yo creo que O sea Yo hace bastante tiempo Estuve muy estancado En YouTube Estuve como Con 30 mil seguidores 3, 4 años Así Y eso No sabe lo frustrante Que fue para mí O sea Imagínate Tener tu cuenta Y que no subas nada Y yo todos los días Subiendo videos Así Y dije No No puede ser Claro Es el alimento El alimento tuyo De los seguidores Y yo digo Pero por qué no subo Algo 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 Y qué fue lo que viste vos Que hizo ese despegue Que me contaba recién De hacia mil seguidores Por mes Sí Eso fue muy flador No sé Sentí que Un día Empezé a confiar en mí Perdona El del labio Sentí que empecé A confiar en mí Y le mandé Sí Sí Fue muy flador No cambiaste contenido ¿Seguió haciendo lo mismo? Seguí haciendo reacciones Pero en otro formato Un saludo Un saludo de nuevo Si no nos escuchás Saludito Me mataste La verdad Me mataste En este caso Para el PRS ahí Con esa pregunta No, no Para el PRS ahí Con esa pregunta No observás también Otros creadores de contenido Eso iba Por ahí capaz que No tenés un referente puntual Pero sí vas Inspiración Por ahí Exacto Sí, sí Me gusta ver mucho Así Y saber Que detrás de cámara Hay todo un equipo Y esas cosas Así me vuelve loco Cuando tenés que poner Youtubers Que son muy pegados Así Ponle No sé Un ejemplo Esto lo ven los nenes Pero un chaval Que se llama Faby Jebani ¿Entendés? No tiene 50 millones De suscriptores Pero digan que sí Si ninguno lo conoce No No Yo estoy Conozco Alex Alejo Igoa No puedo creer Está muy pegado Alejo Igoa No puedo creer ¿Lo conocés? ¿A quién? Alejo Igoa Sí, lo tengo también En mi casa Claro Sí 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 Estuvo ahí Sí Sí Un campo Impresionante Impresionante Hay mucha gente Que hace lo que haces vos Las reacciones Sí Sí He visto un par Y como que tengo O sea Yo vi uno En especial Cuando Cuando vi Dicen ¿Quién? ¿Quién? No más ¿Quién? Ay, yo tengo uno En la punta de la lengua Ahí hay un chabón Que hace video en Facebook Que es como una barbita Sí No No, no es el que yo digo ¿Cómo se llama el que vemos nosotros? Oh, es malísimo Bueno O sea, en el corte te digo ¿Qué es lo más loco que te mandó algún seguidor para que reacciones? Alguna historia así ¿Alguna historia así que me quedo como Me quedo random ¿Qué onda? ¿Por qué me mandé esto? Sí, sí, vale Vale Tengo el video en la cabeza Se me vino ahí En la cabeza Pero es muy duro A ver si se puede contar acá Bueno, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ya está moda? Era una china Que estaba levantándose de su cama Y abajo de la cama tenía un presión Estaba todo usado ¿Usado? Sí Y con eso se ató el pelo ¡Ay! ¡Sí! Eso fue lo más turco Estaba en Instagram A mí me va a pensar que es fake O sea, ¿será que realmente está usado? A ver, convengamos que nadie va a estar filmándose de casualidad Obviamente está armado Pero por ejemplo, en China y no es por nada Hacen este tipo de videos así Y les encanta ese tipo de humor Claro, bueno, sí, es otra cultura Hay un buen gancho Sí, obvio Se enganchan Hay chinas Lógico Hay chinas que aparecen comiendo como unos gusanos Ah, sí Vivos, no sé cosas Que los comen así Ay, Dios Es otro tipo de contenido Bueno, chicos Hasta acá fue la parte linda del programa Sí, ahora se cubre todo No, ahora no Nosotros no nos hablamos La parte linda para vos Ah, ok Por eso ahora se cubre todo para mí Sí, y acá no O sea, es este señor nomás Acá no tenemos nada que ver Ahora viene la venganza Bueno Vamos a ver cómo es con Luisito Que es creador de contenido Claro Que está en su cole Porque hasta ahora En la parte de deportes y demás Ha sido duro Pero no sabemos Si acá va a tener algún tipo de consideración O va a ser de la misma Vamos Bueno, vamos a un pequeño corte Y ya volvemos con más música Y más si nos dejamos La querencia Buena carne Buen vino Carnes y verduras De primera calidad Conocer nuestra cava Y degustaciones Envíos a domicilio Sin cargo Avenida Valparaíso 3682 Teléfono 461 7088 La querencia Buena carne Buen vino Núcleo Núcleo Fit Suplementos deportivos De alta calidad Que potencian tu esfuerzo Junto a Javier Flores La calidad de Córdoba al mundo Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram Como Arroba Núcleo Fit Suplementos O al 351-228-1725 ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitness Group Que te da un montón de opciones Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba Y más de 40 actividades Hay gimnasios las 24 horas del día ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios Tenés descuentos en marcas que usás todos los días Para que el gimnasio te termine saliendo cero Además con nuestro sistema de puntos Te damos regalos por entrenar Sí, por entrenar Y si querés entrenar en el agua Tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año Unita Fitness Group Y pasala bien entrenando Siempre cerca tuyo SQL Amoblamientos de cocina Córdoba capital te emociona Te transporta Te moviliza Te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre Córdoba capital te divierte Te sorprende Te brinda y te invita a brindar A celebrar A sonreír Y disfrutar cada rincón y cada momento Viví un invierno único en Córdoba capital Es única Te emociona Hay una sonrisa que acelera mis latidos Esa que haces bebé cuando te miro Y extraño cada minuto de esa canción Que dejamos en el olvido Que dejamos en el olvido Tóxicos de amor Tóxicos de amor Así éramos los dos Tóxicos de amor ¿Cómo explicar que algo tan real parece un sueño lejano? Él tampoco me olvidar Él tampoco me olvida Piensa en mí todavía Ni mil besos No puede borrar mi sabor Y la música no suena Si no se la bailo yo La conexión era magia Ni la distancia separar Un día sí Al otro no Yo su droga Él me acordó Así éramos los dos Tóxicos de amor Un día sí Al otro no Yo su droga Él me acordó Así éramos los dos Tóxicos de amor Mmm Bravo, bravo Gracias Hola, Carito Bienvenida ¿Cómo andás? ¿Se me escucha acá? Sí, perfecto ¿Vos hablabas ahí? Buenísimo ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Yo muy bien, muy bien acá Gracias No, gracias a vos ¿Cómo pareces? Como carito.pardo.o Pardo.o Pardo.o Bien ¿Qué estás haciendo, Caro? Cuéntanos un poco de tu multifacética ¿Tenés para anotar? Bueno, la verdad que estoy haciendo un poco de todo Como los que me conocen ya saben, soy bastante multifacética Básicamente estoy en la producción de Pardo Producciones Con todos los espectáculos que tenemos siempre en temporada En Villa Carlos Paz, en el Teatro Luxor Ahora estamos en Buenos Aires Con Mamma Mía, ¿verdad? Con Mamma Mía, que es protagonizado por Flor Peña Nos está yendo súper, súper bien En el Teatro Coliseo Estoy en Radio Las Rosas Con Ale Tabarone, Los Martes Ahí también comunicando un poquito Con circuitos gastronómicos Creando contenido Bueno Con tres pibes Con tres nenes Y bueno, la vida, chicos, la vida Canta, canta, canta espectacular Cantando, componiendo Esta canción es mía Si eso te iba a preguntar La compuse yo La música, todo el video Me encanta todo yo Todo yo La podemos encontrar en YouTube En YouTube está como Tóxicos de Amor Y bueno, se vienen como tres temas nuevos más Con el show acústico también ¿Cuándo tenés fecha ya? Próximamente Lo que pasa es que me voy ahora dentro de poquito Entonces estoy tratando de no poner muchas fechas Tiene que estar en todos lados Quiero lanzarlo Sí, me voy ahora en fines de septiembre Me voy para Europa Ay, bueno ¡Ay, tu fe! Sí Estoy bajando, bueno, todos los meses a Buenos Aires Sí Con la producción Así que nada, muy contenta ¿Qué tenemos para el verano? ¿Ya se puede decir algo? Tenemos muchas cosas Se viene, bueno ¿Pretty Woman? ¿Pretty Woman? ¿Pretty Woman? No, no, no ¿Ya tiene protagonista? Todavía no ¡Ah! ¡Qué ansiosa! Pero un poco, acá el sustento Ya no lo va a contar No puede, no puede quemarlo ahora Es tan rápido Se puede quemar todo Es cierto Perdón Es cierto que Pardo Producciones Estaría sondeando a Académico 22 para el verano Mirá, si quieres para el verano Ah, va Mirá, acá hay el que no corre huila, ¿eh? El que no corre huila, digamos Un unipersonal Una stand-up, me dijeron Después hablamos con Miguel Después lo charlamos en privado Bueno, Carita Te quedas para una canción más, ¿eh? Bueno, dale Gracias por haber estado con nosotros La verdad que sos una genia La rompes Yo quiero que vengas la próxima al Living Porque tenemos un montón de cosas para ver Quiero venir al Living Sí, no Sí, obvio Cuando quieras Pero bueno, hoy era la música que estuvo Paseada Dale, dale Sí, totalmente Me encanta Así que bueno, muchísimas gracias Gracias a todos Marito Y bueno, nada Después seguimos con más música Dale, mi amor La buscan a Carita Y nos vamos a la barra Con los chicos que ella da miedo, ¿viste? Porque no sabemos qué va a suceder Ahí con Académico 22 Y nuestro invitado Y Marito Mirá esa cara de serio Mirá esa cara de serio que tiene Es cara Es cara de venganza Ah, sed de venganza Sed de Fernet Porque estamos con un gran influencer acá en la barra Pero No, no, no Vos sabés que se caracteriza por las reacciones Así que quiero ver cómo reaccionan a estas preguntas Ah, tenemos como ping pong de preguntas Sí, es más, quiero que improvises, amigo Talleres o de grano Rápido Madrano Fuerte, fuerte Madrano Rodrigo o La Mona Fuerte Y Rodrigo Ah, se la juega Ferne con coca o priteado Uh, priteado No, uh, bueno, sí Uh, me está matando Mira la pregunta que me hace Bueno Eso quiero ver Es por la vida Está bueno eso Elegí, elegí Chori o lomito Son cordobes y lodo Lomito Bien Este se la juega, eh A ver, a ver Yo, ¿cuál? Chori pan Desfrente más Yo, lomito Ey, que no nos dé vuelta Nos está dando vuelta, fíjate Ojo, no puede manejar el aire Quiere cambiar Sí, escucha, me gusta eso La del cuarteto Eh, sabroso o La Barra No, no, no Ay, qué difícil ¿No te gusta? No sabe quiénes son No, no, sí sé quiénes son Pero no, no escucho No le gusta, no te gusta el cuarteto No, sí, sí, pero No, sí, sí, pero No, sí, escucha mucho ¿Cuarteto o electrónica? Ay, dudó, dudó Cuarteto De jugar que es la electrónica No, no, no No puedo decirlo ¿Quién elegís? Unica, viva Vivos, muertos Te podemos reír Personajes conocidos Me gustaría Pérez, hazle algo Que no sea Messi Porque todos ponen a Messi No, no, no Hay unos condiciones Mirá, el primero No, no Me gustaría Un Ricky Ford Bien Sí, obvio Después le voy a preguntar ¿Por qué? No, pregunté ya Porque un jefe Un jefe, Ricky Ford En un capo Y la otra No sé quién puede ser Alguien muy random Así ¿Quién puede ser? Y para repobolar Alguien muy random ¿Quién puede ser? Y Barney, ponle ¿Dinosaurio? Sí Barney ¿Dinosaurio? ¿Podemos saber los por qué? Claro ¿Por qué pinto así? Ah, bueno, bueno Imagínate que se llene Barney Me imagino no es referencia A mi color de remer No, no sé Puede ser Porque este me está pegando ¿Sos de comer asado? Sí ¿Te gusta comer asado? Me gusta Yo siempre hago La misma pregunta Digo, la gente que le gusta Comer asado Dile que no es normal Que vos te invitás A cualquiera a comer un asado Vos invitás gente Que vos así Me querés Ah, sí Más vale Gente que idolatra ¿A quién invitás vos A comer un asado en tu caso? Conocido 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 Gente que vos idolatra O que vos decís Este tipo me llena los ojos Me llena el alma Uuu Qué buenas preguntas Me está mal Porque puedo quedar muy boludo No, elegí Elegí tranquilo Bueno Vamos a un corte Y ahora No, qué bien No sé Te tiro un No sé No sé No sé Académico 22 Puede ir Un Académico 22 Y un Duki Póngale Mira ¿Duki? ¿Ahí está? ¿Quién? ¿Quién paga el asado? Pues yo siempre voy de canje Nadie Aparte vos tenés que Yo voy de canje O no voy Cuatro boquitas Yo creo que Duki Con todos los platos que tiene No creo que se Bien Me gusta que reaccione Si tuvieras que elegir algo Con cual no podrías vivir Algo que no podrías vivir Yo te doy dos opciones Y vos me decís Con cual no podrías vivir Ok, ok Decime Con las redes sociales Ay, me maté Porque yo me quedé ahí Porque yo no puedo vivir Con otra cosa No, la más fácil ¿Sabés cuál es? Mate o asado ¿Qué? Mirá Me durmió ¿Mate o asado? ¿Con cuál de los dos No podrías vivir? Eh, con el asado Ahí está ¿Podrías? Mate Mate Dice acá carito O sea con Mate, no No, no No es carnívoro ¿Sabes por qué me dormí? Porque yo la pregunte siempre Con Messi Dijo Messi no le dejaba Tu carrera o Messi Después me acordé Que dijo Messi no Claro Dime que no Bueno La música El rap La música no Pero es segunda No, voy a elegir las redes Ok Y si ¿Sos de improvisar Así cuando estás solo en tu casa? Si Con el amigo Dos palabras Por ejemplo Vaso Corcho Y cantante Improvisame algo Ahora en este momento No puede ser tan Si, puedo hacerlo Ponganle Haceme la base Se puede poner con un tonto Ya que se ofreció Comenta No, no se hace Una improvisada Hablando puede ser Tirale un beat No No, no Me está pasando Bueno, entonces Que bailes Son Amores Es porque le dije Boomer Y bueno Yo te dije Escucha Vos sos un influencer Y saís tendencias En las redes Si Quiero que bailes La coreografía Es Son Amores Paradito No se como es Si, si sabe Si sabe Si sabe a todos lados ¿Sabes la canción? La cara ¿Me la cantás? Hacelo pasar Hacelo pasar Vos también la tenés que hacer Parate Vamos, vamos Adelante Nos podemos poner acá al medio Hacelo pasar para que la gente vea la altura ¿Nos ponemos al medio acá o no? Si, si, adelante Adelante Vos me lo sabes, ¿no? Sí Vámonos dos Claro, dale Paradito acá Guíala Cinco, seis, siete Son de amores Hey, hey Amores que matan Pum, pum, pum Así Pum, pum, pum Ese me lo acuerdo Vamos, eh Son de amores Son de amores Hey, hey Amores que matan Pum, pum, pum Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, dale ¿Estamos? Es corazón Hey Es corazón Hey, hey Manito para arriba Que matan Pum, pum, pum Cuatro pas No, y sacas tu pistola ¿No? ¿Sacas tu pistola? ¿Y sacas tu pistola? Pum, pum Mira Manta, pues Ahí está Ahí está Un aplauso para el invitado Che, bien Che, barata Que pecado ¿Qué es? Paro del lado del invitado Para Mira Acá te voy con Tiempo de estar acá Me sigue al hombro Me sigue al hombro Qué lucha Mira Tengo un poco bananito Viste Yo digo Mira Yo digo que aprobó La verdad aprobó Se le bancó bastante bien Lo hemos tratado bien también 5'17 el puntaje Aprobar una más Sí 5'17 Aprobó 5'17 Ahí Va a tener que durarse la diciembre Va a tener que volver Va a tener que volver Hace otra venta No, puede volver La próxima con nosotros Y traernos un diccionario De todo lo que sería La No, no, no El lenguaje digamos Más actualizado Que se usa hoy en día Antes de que pasemos a la canción Yo me gustaría así como ¿Cómo era yo? Un boomer Boomer No dije nada Yo no dije nada Esa te lo dijeron Esa te lo dijeron Quiero que describas Sin miedo Mira ¿Qué sería? La señorita Barbie La señorita Flor Ay no Ya yo soy boomer Y no sé si me animo con invitada Pero ¿Qué palabras le pones a cada uno? Buena gente No, no, no Palabra de la vida Vamos con el canal Vamos con el canal ¿Tienen? Sí, tienen Tienen No, no tienen No tienen El diáletro de las nuevas generaciones Podemos también negociar Una reacción De nuestras canciones Bueno En YouTube Que nos tiene Una reacción Ya lo veo así Igual también tengo Algunos videos de contenido Que puede reaccionar Sí Dejen de carancho a seguidores Vamos El otro día Viste lo del regalo De mi ex El regalo de mi ex Estuvo Fue lo mejor que hice Está bueno Váyanos a buscar Que hizo la caro ¿Qué le regaló al ex? ¿Al ex? Alex Claro Porque en el día Estaba el día El amigo No sé si escucha esto Sí Entonces yo estaba en el Dino Ay perdón Bueno ya está Lo conocemos todos Y justo vi El regalo para mi ex Para que haya una buena relación Para un vínculo sano Y era Un libro que decía Cómo vivir con gatos Y como a mi ex Le gustan mucho los gatos Y aparte Era la carita de un gato O sea como que se reflejaba También Y bueno Eso yo ¿Cómo se llamaba la canción Que cantaste recién? Son de amor Ah A ver Tóxico de amor Ahora entendí por qué Ahora entendí por qué Pero no No todas las canciones Son personales Uno se inspira En la vida De otro Le mandamos un besito Dijera A la chiqui Tini, tini, tini Me parece que es momento De cerrar este hermoso momento Con una canción Y miren un temazo ahora Vamos a cerrar el programa De viernes Con la carita pardo Con Luis Sosa Bailando Tenés que ir a bailar Bailando Tienes que bailar Tienes que bailar Porque la rompe Con este tema Y nosotros nos reencontramos El próximo viernes ¿Verdad? Esperemos que ya Con el equipo completo Con el equipo completo Con más música Vamos a tener De todo un poco Como siempre Acá por si nos dejan Chicos, muchachos Nos vamos yendo Nos vamos con música Nos vamos con la música Y listos para las empanaditas Sí, sí, sí Sí, sí Vámonos más Hasta el próximo viernes Chau ¿Cuál canción? Fuego y pasión Fuego y pasión Vamos con Fuego y pasión No hay más Televisión en vivo ¿Este es caro? A ver Ahí va Ahí va Es Ahora No hay más 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 Perdón Me lo pueden Perdón, perdón Esto en vivo Pueden empezarla Porque está empezada Desde el principio Ahora sí No imaginas Cómo de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados No imaginan que lo nuestro Es algo profundo Si supieran que te amo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que yo tengo que decirte que no hay más Que yo tengo a mi mujer y vos A tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera los hijos Que no merecemos Que no merecemos nada Que no sé No sé si pasión que no hay más Yo te lo aseguro No lo sé Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar Y no sabes que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Para todos los infieles No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Y no imaginan que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo No vivimos de lo que miran Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad Y no saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Y nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar Y no saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Es fuego y pasión Es fuego y pasión Que no se apagará Te amo y te lo juro Muchas gracias ¡Muchas gracias Che!